Muy bien, Bambino. Dos minutos, al igual que en el partido de Eda, golpeó temprano la Universidad de César Vallejo. Era muy superior. Errores defensivos en cadena. Millonarios. Increíble. Cómo se dejan disipar Alex Pérez. Y el gol de Ronald Quinteros, colocándola con mucha precisión en el ángulo. Llegará otra vez una jugada bien trabajada con Millán, el colombiano, como argumento para encontrar a sus compañeros. Chávez, rápido, encuentro el espacio, toca de primera y lo ve llegar a Ronald Quinteros para la definición. Era el 2 a 0. En el resultado global estaban 4 a 1. Necesitaba tres goles millonarios y consiguió dos. Este gol, por parte de Uribe, le dio vida en el cierre de la primera parte. Buena acción de Mayer Candero. Agudelo asiste y el gol es de Uribe. Los dos hombres de área terminaron siendo importantes para un millonario que por momentos necesitó un poco más de presencia allí cerca del punto del penal del rival. A los 11 del complemento va a ocurrir esto. Una buena acción con Pando como protagonista. Sacándose muy bien de encima la marca del defensor rival. Gana espacio y el surdazo se va desviado. Esta fue tremenda. Esta fue muy clara. Cruce de Serrano que salgó 3 de esa forma. Atinado. Buen partido de Serrano, Bambi. Como siempre, bien produciendo Serranito. Sí, sí. Vargas. El gol con muchísima precisión por parte de Agudelo. Vargas jugando por momentos como socio ideal de Mayer Candelo. Encontrando la trepada por la izquierda de Alex Díaz. Y el gol termina siendo de Agudelo con mucha precisión dentro del área.